Bienvenido a este nuevo mundo, el mundo social En que somos todos zombies Con smartphones, twitter, instagram Pero también hay zombies reales Que se sacian con entrañas Pero quién es más peligroso Ellos, por nosotros De mi cara al libro Perro, por fa No me comas la jarra Puto zombie Oh, si me tienes que matar Déjame grabarlos Así te fremas, te gustas Y moriré siendo pirras Ay, 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 ay Puto zombie Morir viral Zombie social El entojo por la sangre se está contagiando Pero en este caso La sangre son los hits Pero quién es más peligroso Ellos, por nosotros Por nosotros De mi cara al libro Perro, por fa No me comas la jarra Puto zombie Si me tienes que matar Si me tienes que matar Déjame grabarlos Así te fremas, te gusta Y moriré siendo viral Ay, 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 ay Déjame grabarlos Si me tienes que aguantar Bien Pau